y no va a revisar otra en la que el jugador está en un balón dividido además con plata que está en un balón dividido además con plata y que da la pelota con la mano en esa acción dividida que además ha sido una acción que ha forzado plata con una muy buena presión para toda la gente que me pregunta cómo ha jugado plata que no ha podido venirse por el directo o algo si queréis os digo un poquito lo que ha pasado con plata para este partido pero bueno, ya sabéis que obviamente con un resultado que ha sido 3-0 pero poco en valor se puede poner lo que ha hecho hoy Gonzalo o lo que ha hecho cualquiera de los otros 10 jugadores que ha estado en el terreno de juego junto a él es decir, en un equipo no juega solo un jugador ni gana solo un jugador igual que no pierde solo un jugador, pierden todos, ganan todos y hoy la verdad es que el equipo veníamos de una racha de victorias sobre todo en casa, que llevábamos 3 partidos en casa consecutivos en el José Zorrilla ganando con 17 puntos, nos podíamos haber metido hoy con 20 llegábamos todos, yo creo que con una sensación anímica muy buena para este partido y luego al final nos hemos dado con una hostia de realidad porque obviamente ha habido fallos, para mí fallos arbitrales como por ejemplo el penalti de De Marcos que para mí era penalti de De Marcos era, vamos, ya os lo digo que ha sido penalti de De Marcos para mí, claro y sobre todo también, pues bueno, pues un poco la falta previa que ya puedes discutir si parte ha sido falta o no en el segundo del Athletic en la salida de balón de Aguado pero la realidad, la realidad es que aparte de un poco como ha salido los primeros minutos el Real Valladolid con un buen Gonzalo Plata también pues oye, el Real Valladolid a partir de esa acción de que no han pitado el penalti se ha venido también un poco abajo con ese gol que ha habido en contra también con el primero al Real Valladolid, pues bueno, pues anímicamente yo creo que ha sido un equipo que anímicamente se ha venido abajo se ha venido abajo y que luego al final ha afectado a todos yo creo que ha afectado a todos a mí me ha afectado, lo habéis visto los que habéis estado en el directo que me ha afectado mucho que no pitasen ese penalti o por lo menos que lo vayan a revisar o que no lo revisen a mí lo que me molesta es que no lo revisen porque luego el árbitro ha ido a revisar otro que le ha dado de espaldas o laza a la pelota que le ha dado de espaldas o laza a la pelota y ha ido a revisar una acción en la que el jugador estaba de espaldas estaba de espaldas el jugador y ha ido a revisar esa acción y no va a revisar otra en la que el jugador está en un balón dividido además con plata que está en un balón dividido además con plata y que da la pelota con la mano en esa acción dividida que además ha sido una acción que ha forzado plata con una muy buena presión que ha ido a presionar, vamos como alma que corría el diablo a presionar esa jugada y en un balón dividido el defensa del Athletic de Marcos le da con la mano aunque sea de forma involuntaria pero le da con la mano y le da de tal manera que hasta saca el balón del área con la mano saca el balón del área con la mano y tíos de verdad ni han ido a revisarlo ni ha llamado el VAR para que se revise esa jugada entonces a mí los que habéis estado en el directo ya sabéis que me ha sentado como una patada en los bajos os lo digo así de claro como una patada en los bajos en los bajos lo está poniendo ahora por ejemplo también que os estoy leyendo por el chat Tix M la verdad me parece que plata jugó muy mal hoy amigo no pierde solo Gonzalo y no gana solo Gonzalo hoy el equipo ha jugado muy mal no ha sabido estar a la altura de este partido en el sentido de que yo creo que que anímicamente y sobre todo mentalmente yo creo que sí que ha pasado factura sí que ha pasado factura esa decisión es decir hoy nos esperábamos todos incluso vamos es que nos esperábamos todos y cuando digo todos digo Pacheta digo cualquier jugador otro partido otro partido y los primeros que estarán jodidos serán los jugadores el primero que estarán jodidos será Gonzalo Plata será Álvaro Aguado por ese por ese disparo vamos por ese por ese segundo gol que había falta propia para él y no lo han pitado Jordi Massip cualquier jugador que haya jugado hoy y los que no están jodidos están jodidos porque coño yo creo Pacheta sí que ha sabido inculcar en este grupo una mentalidad ganadora y ha sabido también resucitar mentalmente a muchos jugadores a muchos jugadores y hoy no se ha estado a la altura del partido porque vamos yo estoy segurísimo de que de que el plan y sobre el papel el partido iba a ser completamente diferente para cualquier jugador del Real Madrid y sobre todo para Pacheta para Pacheta no significa el que no se haya estado a la altura no significa que el equipo lo haya hecho de una forma a propósito que estén pensando ya en el Mundial no 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 o sea lo que me refiero es que no ha salido el plan según lo establecido que hay factores que te pueden sacar del partido que hay ciertas jugadas que hay ciertas situaciones a las que no te puedes reponer y yo creo que el penalti hoy ha sido una de ellas la segunda también ha sido una de ellas también y que creo vamos el segundo gol sobre falta de Aguado que para mí siquiera falta y creo que eso afecta y creo que eso afecta eso afecta y hay que saber también reponerse estas situaciones son tres puntos y yo creo que era un partido que era para soñar el partido de hoy y no estoy restando competitividad a este equipo porque yo estoy seguro de que salían a ganar salían a ganar con otras temporadas yo estaba seguro de que había algunos partidos que no se salía a ganar que se salía a empatar o se salía que no nos metiesen muchos y ya está con Pacheta yo estoy seguro de que todos los partidos se sale a ganar puede salir bien o puede salir mal como puede equivocarse hoy se puede equivocar pues decir no es que hoy Pacheta debería haber hecho esto debería haber hecho lo otro vale perfecto y contra la Real Sociedad que ganamos bueno pues sonó la flauta contra otros partidos también que hemos ganado pues sonó la flauta pues no hombre hay veces que sale hay veces que no entonces yo no creo yo no creo de verdad que tío que haya jugado hoy mal Gonzalo Plata o que Gonzalo Plata haya jugado bien y que el resto mal son partidos son situaciones cada 90 minutos son diferentes el partido anterior venía Gonzalo Plata de dar dos asistencias y prácticamente poder marcar tres goles porque pudo marcar tres goles y dar dos asistencias el chaval te pudo generar el solito cinco goles y y tíos o sea no sé no ha pasado no ha pasado en este pues bueno hay partidos que pasan otros en los que no pero bueno último partido antes del Mundial de Liga queda ahora la Copa del Rey y ya en nada yo no sé si Gonzalo Plata yo creo que lo va a liberar antes va a liberar antes el Real Barista Gonzalo Plata para que se vaya ya me parece que juega además el sábado la selección en el Metropolitano la Tri entonces yo creo que lo va a liberar ya de ese partido de Copa del Rey para que ya esté con la selección máxima de Ecuador y que ya pueda estar allí con el resto del equipo con el resto del grupo pero bueno sin más eso es lo que hay eso es lo que hay de momento tengo pensado subir también otro vídeo de Gonzalo y del Real Valladolid diciendo pues un bueno un poco las valoraciones que hago yo hasta este parón del Mundial vamos a reaccionar también al Mundial en directo también en este canal o sea que vamos a vivir aquí partidos del Mundial de Ecuador de España de Francia de Italia no porque no va y de Chile tampoco por mucho que se quejen pero eso me ha salido solo me ha salido solo perdón si tengo algún suscriptor chileno pero es que joder es que estoy ya cansado de Chile recurrirá Chile irá Chile tal bueno pues ya está no habéis clasificado pues oye entiendo que estéis enfadados pero tampoco es para darle tantas vueltas hombre hay que seguir que la vida es corta y hay que mirar hacia adelante y nada chicos haré nuevos vídeos haré de todo relacionado con todo lo que pienso voy a hacer también vídeos un poco también de las elecciones y nada os mando un beso a todos y ya está y nos vemos si os quiere chao chao chau 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 Gracias por ver el video.